Hola, ¿qué tal? Azucena, muy buenos días. Es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. En la información del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias, en la imagen de satélite el día de hoy, siguen las áreas de precipitación dominando en el oriente del país, sur y sureste, debido a una fuerte onda tropical. Se sigue asociando toda la humedad que entra desde el Golfo de México. Chubascos y tormentas eléctricas a lo largo de la Sierra Madre Occidental, durante la tarde o noche, se pudieran presentar en algunos sectores de Sonora y Sinaloa. Además, condiciones de escasa nubosidad hacia el sur del estado tejano, debido a las altas presiones que se mantienen en algunos sectores del norte, y para gran parte de Coahuila, Nuevo León, inclusive también Tamaulipas. Hacia la mesa central sigue latente la probabilidad de precipitación. Podemos ver para gran parte del país cómo las lluvias estarán dominando. Un frente semiestacionario que se mantiene en parte del sureste y el sur del territorio nacional. Interactúa con esta fuerte onda tropical que va a seguir con estas áreas de precipitación. En gran parte del oriente, occidente, sur y sureste del país. Por lo pronto, el día de hoy, aquí en la Ciudad de México, la temperatura será de 21 grados solamente. Nublado, cambiando a medio nublado. Lluvia de forma ligera y ocasional estará presente. Así se mantienen los siguientes días. De soleado a medio nublado. Mínimas de 13 y máximas de 22 a 23. Nos vamos a la Ciudad de Monterrey. 20 con 28 serán los valores de medio nublado cambiando a soleado. No se espera ningún cambio para el martes, miércoles y jueves. De hecho, las temperaturas pueden aumentar levemente entre los 30 y los 31, por ahí de mitad de semana. Y también para el próximo jueves. Guadalajara, 14 con 27. Condiciones de cielo medio nublado se presentan. Así se mantiene la Perla Tapatía el martes y el miércoles. El jueves se puede abrir la probabilidad de precipitación. No se descarta. Los valores se siguen manteniendo entre los 26 y los 27 grados centígrados. Nos vamos rápidamente hacia el centro y el sur del país. En general, condiciones de cielo medio nublado, lluvia de forma ocasional sigue latente. Precipitaciones también para Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca. Nubosidad variable se presenta el día de hoy. Las temperaturas marcan de 21 a 24 hacia la mesa central. Para las playas del Pacífico sigue el termómetro oscilando entre los 30 y los 32. León con un valor de 29. Condiciones de cielo medio nublado. No hay cambio y es lo que van a estar experimentando para lo que resta inclusive de la semana. Puebla 21, lluvias y tormentas eléctricas de forma ocasional que se mantienen también en los siguientes días. No se esperan cambios. Son las mismas condiciones para Toluca. Las temperaturas en los siguientes días y el día de hoy estarán dominando entre los 21 y los 22. En Pachuca con un valor de 20 grados no hay cambio. Nublado variable, pero desaparece la probabilidad de precipitación durante el martes y el miércoles. Pero no hay cambio con respecto al termómetro. Nos vamos rápidamente hacia la región noreste. Condiciones de cielo soleado a medio nublado prevalecen sobre todo para Corpus Christi Reynosa. Soleado para Nuevo Laredo 31. Algunos chubascos de forma muy aislada se pudieran presentar en Victoria y también en el puerto de Tampico. Nos vamos hacia el norte del país. Acuña Piedras Negras podemos ver también para Saltillo. Condiciones de cielo soleado. Esto es válido también para Monclova. Temperaturas que oscilan entre los 27 y los 30 grados. No hay cambio en la zona del altiplano. Chubascos y tormentas eléctricas. Esto es válido también para Chihuahua con una temperatura de 26. Nos vamos hacia el noroeste. Ya le comentaba, condiciones de cielo soleado se presentan en algunos sectores de Hermosillo. Inclusive también Obregón y para gran parte de Sinaloa se pueden presentar algunos chubascos. Pero solamente de forma muy aislada. Siguen las condiciones de cielo soleado y las temperaturas bastante extremas. Podemos ver en Sonora y también para Mexicali alcanzando entre los 38 y los 40. 38 en La Paz, 37 en Los Cabos, no hay cambio. 37 en Los Mochis, igual que para Culiacán y en Mazatlán alcanzando un valor de 34 grados. Nos vamos a Tijuana, 23 el día de hoy. Recuerde que los bancos de nubosidad baja se presentan en el transcurso de las mañanas. Después condiciones de cielo soleado y eso permite que la temperatura vaya aumentando con valores de 23, nubosidad variable. De hecho en Tijuana para el martes y el miércoles puede regresar la probabilidad de precipitación. Ya después de tener muchos días donde el tiempo ha estado muy tranquilo y muy estable, esta probabilidad se puede presentar a partir del mañana y también por ahí de mitad de semana. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente lunes.